Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido a un nuevo día del canal donde estamos en la serie Leemos la Biblia en un año y realmente estamos avanzando en la lectura día a día para completar nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Hoy vamos a encarar el capítulo 8 y 9 del primer libro de Reyes. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes en cada uno de estos contenidos para poder ser bendecidos con tu palabra. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así arrancamos con la lectura del capítulo 8. Dice así, traslado del arca al templo. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su lugar, su sitio en la ciudad de David, y también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño, en el mes de Etanín. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras, ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Fíjense cómo lo describe la NTB. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo sus alas, las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Así, estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir de los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Y ustedes dirán, ¿y dónde está la vara de Arón que reverdeció y la muestra del maná? Bueno, en algún momento de la historia se perdieron. No así las tablas de piedra, que eran muy grandes y no podían sacarse por lo pesadas que eran de adentro del arca. Pero el maná y la vara desaparecieron. Al salir los sacerdotes del lugar santo, versículo 10, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Versículo 12, Salomón alaba al Señor. Entonces Salomón oró, oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, en un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba en pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo, alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel, como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo, mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de Egipto. Versículo 22, título, Oración de dedicación de Salomón. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró, Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, Oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, Oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, Oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, que este lugar del cual tú has dicho mi nombre estará allí, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atienda las peticiones humiles y fervientes de mi parte y que tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra o pestes o plagas en los cultivos o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esta forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este pueblo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados se vuelven a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra, haz que tus captores, sus captores le tengan compasión porque es tu pueblo, tu posesión más preciada que sacaste de Egipto ese horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti, pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fueran tu posesión más preciada. Tremenda la oración, sobre todo esta última parte que Salomón dice si alguien desde otras tierras lejanas, oran mirando hacia esta ciudad donde está este templo, oye su oración. Y siempre recuerdo que Daniel, cada vez que él oraba en el capítulo 6 de Daniel, dice abría sus puertas desde Babilonia, cientos de kilómetros al noroeste de este lugar, y allí ponía sus ventanas abiertas como mirando hacia donde estaría en el horizonte la ciudad de Jerusalén. Así de esa manera lo hizo Daniel. Y así está clamando ahora, en este presente, en este momento histórico, Salomón, que Dios oiga su oración. Y así fue, así fue. Dedicación del templo, versículo 54 del capítulo 8 del primer libro de Reyes. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie, bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo, Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en presencia del Señor esté delante de él continuamente de día y de noche para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandamientos, tal como lo están haciendo hoy. Luego el Rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor y Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22.000 cabezas de ganado y 120.000 ovejas y cabras. Así el Rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día, el Rey consagró la parte central del átrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del Señor nuestro Dios y se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamad en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Capítulo 9 y segundo capítulo de la lectura de hoy. Respuesta del Señor Salomón a Salomón. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y el Señor le dijo He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo este lugar que has construido donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú y tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán aterrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo y eso se verá cuando veamos el capítulo final del libro de Crónicas también creo que en Segunda de Reyes lo vamos a ver, pero sobre todo en el capítulo 51 del libro de Jeremías cuando se describe la destrucción de Jerusalén y sobre todo de este templo de Salomón. Terrible, un momento de consecuencias inevitables en la vida pecaminosa del pueblo de Israel y de cada rey malvado que tuvo el reino de Judá sobre todo. Y la respuesta será porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón hace un acuerdo con Irán. Versículo 10 Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Suma las dos cantidad de años que hicieron. Primero el templo, luego su palacio. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Irán, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Irán había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Irán llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano? le preguntó. Por eso Irán llamó a esa región Kabul que significa sin ningún valor y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Irán le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. Numerosos logros de Salomón, versículo 15. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del Templo del Señor, el Palacio Real, los Terraplenes, la Muralla de Jerusalén y las ciudades de Hazor, Meguido y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet-Horón de abajo, Baalat y Tamar en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban Amorreos, Hititas, Fereceos, Eveos y Jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija de Faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. Tres veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión Queber, un puerto cerca de Lad en la tierra de Dom a la orilla del Mar Rojo. Irán envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Tremenda la cantidad de cosas que logró Salomón. El esprendor y la majestuosidad de su reino. Hasta aquí la lectura del día de la fecha. Si te gustó el video ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Por supuesto si ya sos habitué de nuestros videos suscríbete al canal y activá la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo de esta serie y de todas las demás series que tenemos en el canal para bendecir tu vida. Hasta mañana Dios mediante. Chau chau.